El instante de la UJC, secuestrado el 29 de enero de 1982, cuando iba rumbo a su trabajo, permanece desaparecido hasta hoy. Atención, pongan oídos, Miguel Mato fue de aquellos que frente a los atropellos y en tareas sucesivas de la resistencia activa, hackearon la dictadura una y otra vez con la luna, militancia clandestina. Atención, pongan oídos, su niñez y adolescencia, maduradas en la esencia, proletaria de la Teja. Ese rumbo no se aleja, después salvió española, junto a Irma, su señora, por lo claro y justo apuesta. Atención, pongan oídos, fue en enero 29, del 82 que duele, Miguel Mato iba al trabajo, allá en Funza y a su atajo, le salieron al camino, lo llevaron detenido, no quedó ceña ni rastro. Atención, pongan oídos, lo que en el canto relato, porque nombró a Miguel Mato, y al desgarro de su ausencia, no fue irracional demencia, que lo llevó secuestrado, fueron hombres adiestrados, apuntando a las conciencias. Atención, pongan oídos, de tu voluntad sin tachas, los muchachos y muchachas, son el más puro retrato, que en el aula o sindicato, como el que la tierra labra, van sembrando la palabra, de tu ejemplo, Miguel Mato. Atención, pongan oídos, de tu voluntad sin tachas, los muchachos y muchachas, son el más puro retrato, que en el aula o sindicato, como el que la tierra labra, van sembrando la palabra, de tu ejemplo, Miguel Mato. Hola, buenas tardes a todos. El colectivo Memoria de la Tablada, compuesto por víctimas y familiares de detenidos desaparecidos de este centro de detención y tortura, agradece la participación de todas las personas presentes. En el día de hoy, y en el marco del cronograma de acciones que este colectivo tiene previsto para este año, recordamos a Miguel Mato, quien fue secuestrado el 29 de enero de 1982 por Ocoa, trasladado a este centro de detención, tortura y exterminio, luego fue asesinado, y donde se estima estarían sus restos físicos. Cabe destacar que su causa judicial está abierta y que los militares implicados en la misma, amparándose en recursos jurídicos, no han declarado ante la justicia por este delito. Hay muchas instituciones y personas a las cuales agradecer su apoyo para esta actividad. A la UJC por su apoyo solidario, a los troperos de la tablada, que generosamente nos brindaron su apoyo y que también forman parte del colectivo. A Aute, al equipo del proyecto de extensión de derechos humanos de la Facultad de Arquitectura, a Leticia Gambaro, a Fernando Rodríguez y a Marcel García, que brindarán su música en forma voluntaria, y a todas las personas que hoy nos acompañan. Gracias. Y ahora que Verónica Mato nos va a... ¿Belén? Ah, bueno. Belén va a hacer uso de la palabra. Buenas tardes compañeras, familiares y amigos de Miguel. Hoy, como desde hace unos años, a la UJC le toca estar una vez más homenajeando a Miguel Mato. Este año, realizando un homenaje distinto, con varias organizaciones y personas que desde lugares distintos se proponen recordar y combatir la impunidad al mismo tiempo. Aprovechamos este momento para saludar la conformación de la Comisión de Memoria de la Tablada, una pequeña gran victoria a los vestigios que aún quedan de la impunidad. Es un poco difícil hablar de Miguel por muchas cosas. Primero, porque las jóvenes no los conocimos y tampoco vivimos los tiempos donde fascistas se encargaron de destruir sueños de una vida mejor, sembrando terror y muerte en nuestro país. Sin embargo, lo sentimos como un compañero más, como un hermano, aún sin conocerlo físicamente. Y decimos físicamente, porque a Miguel, como a tantos otros y otras, las conocemos a través de los relatos y cuentos. Y créanme, es como si lo hubiéramos conocido. Podríamos decir que era comunista, sindicalista y frenteamplista, que tenía una compañera Irma y una pequeña hija Verónica, que tenía una sonrisa muy amistosa y una mirada franca, firme y compañera. Podríamos decir también que cuando tenía 29 años fue detenido mientras se dirigía a trabajar a Funza y que nunca más fue visto con vida. Fue en la Unión. Su compañera Irma nos contó cómo fue golpear puerta por puerta en distintas seccionales policiales y hospitales denunciando su desaparición y buscándolo, llevando medicamentos sin saber a dónde, ya que Miguel era asmático. Luego de aquel 29 de enero, a sus familiares, amigos y compañeras nos sobran preguntas y nos faltaron respuestas. Nadie parecía responsabilizarse por su desaparición. Nadie lo había visto, nadie sabía de él. La dictadura y el terrorismo de Estado mintieron y ocultaron información sobre su paradero, su integridad y su vida. Sus seres queridos y el pueblo entero comenzarían a investigar y a movilizarse como lo hacen hasta el día de hoy para recomponer su historia y saber qué fue lo que sucedió. Existen varias versiones y un mismo final. Algunas personas afirman que Miguel habría caído a la tablada por un infarto en medio de las torturas. Otras versiones dicen que lo asesinaron de tres balazos. El final es el mismo. Miguel desaparecido hasta el día de hoy, 36 tristes años, sin respuestas ni para Irma, ni para Verónica, ni para nadie que crea y sepa que sin verdad, ni memoria, ni justicia se puede construir un mundo mejor. Esto todo lo podríamos decir nosotros y nosotras, los y las jóvenes que no lo conocimos gracias a la memoria de nuestros compañeros. Pero podríamos decir un poco más, ya que con Miguel tenemos la suerte de compartir sentimientos e ideas tan lindas y profundas como las ganas y los sueños de construir un mundo mejor. La rebeldía de pararse firme frente a las injusticias y de luchar con uñas y dientes contra el fascismo, contra aquellos que solo piensan en sus intereses a costa del bienestar del pueblo. Compartimos la necesidad de organizarnos porque podemos vivir de otra manera. Y créanme que sí, que lo sentimos como un hermano mayor, que desde la distancia del tiempo nos unen los mismos sueños y el mismo amor por la gloriosa. Y eso es indescriptible. Tiempos tormentosos como los de hoy, donde un expresidente es condenado sin pruebas, donde se recortan derechos y políticas públicas en el continente, donde la derecha cobra fuerza y poco a poco golpea, precisamos recordar a Miguel como a todas nuestras hermanas y hermanos desaparecidos, asesinados y torturados. Recordar su valor y su amor por la convicción más hermosa que es la convicción en la construcción de una sociedad por el pan y las rosas. Por un mundo en que los ricos no sean cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Por un mundo donde no existan más desaparecidos ni torturadores. En fin, la convicción de crear un mundo más justo, un mundo mejor, un mundo en el que no haya lugar para la impunidad ni la justicia. Por eso, para su construcción es necesario seguir levantando las banderas por memoria y verdad. Por eso seguimos y seguiremos homenajeando y recordando porque la verdad se vuelve una necesidad y porque la verdad será que no hay olvido. Gracias. Ahora va a hablar Verónica Mato, hija de Miguel y representante del colectivo Memoria La Tablada. Bueno, primeramente quiero agradecer a Nadia Fernández, hija de Omar Paita, que yo sé lo que le cuesta estar acá adelante. Seguramente cuando hagamos el homenaje a su papá, Omar Paita, alguno de nosotros esté acá oficiando de vamos a estar en tu lugar, Nadia. Bien, ¿por qué estamos hoy aquí? El 22 de noviembre del 2017 realizamos nuestra primera actividad pública en La Tablada. Inauguramos una escultura memorial, colocamos una placa y plantamos árboles. No fue una tarea difícil, no fue una tarea fácil, hoy tampoco lo es. El colectivo Memoria de la Tablada, Cometa, está integrado en su mayoría por víctimas del centro clandestino de detención, tortura y exterminio La Tablada Nacional, Ex-Baza Roberto, que funcionó en este antiguo hotel ganadero entre 1977 y 1983, como base operativa del organismo coordinador de actividades antisubversivas, OCOA. Este edificio testimonia el paso del terrorismo de Estado en Uruguay. Para nosotros, como colectivo, su existencia no fue inadvertida. hay cierta parte de nosotras como personas que quedó aquí, que se transformó, que se murió en este lugar. Pero, ¿por qué volvemos? El 5 de diciembre de 2017, la Cámara de Senadores aprobó un proyecto de ley de sitios de memoria que actualmente está a estudio de la Cámara de Representantes para su sanción definitiva. Allí se establece que se consideran en sitio de memoria aquellos espacios físicos donde se verificaron alguno o algunos de estos acontecimientos. A. La ocurrencia de violaciones a los derechos humanos por parte del Estado, comprendiendo delitos de lesa humanidad, tales como la tortura, desaparición forzada, homicidio político, prisión indebida, violaciones y otros delitos sexuales contra hombres y mujeres, persecución política, destituciones o exilio. B. La realización de actos de resistencia y lucha por la construcción o recuperación democrática. C. Otros sitios a los cuales las víctimas, familiares o las comunidades los asocian con estos acontecimientos y que han sido creados para construir y transmitir memorias, tales como memoriales, museos y otros espacios que son utilizados como espacios abiertos al público para la recuperación, construcción y transmisión de memorias, así como forma de homenaje y reparación a las víctimas y a las comunidades. Complementariamente, se determina que los sitios de memoria histórica del pasado reciente serán objeto de especial protección en los términos que establezca la reglamentación, sin perjuicio de las medidas que el Estado adopte orientadas a su adecuada preservación. Toda acción que implique la destrucción, alteración o modificación indebida de los sitios será penalizada conforme lo previsto por el artículo 358 del Código Penal. Según la ley, podemos ubicar a la tablada nacional como un sitio de memoria desde que el organismo coordinador de actividades antisubversivas o COA, dependiente del comandante en jefe del Ejército Nacional, instala allí su base operativa y un centro clandestino de detención, tortura y exterminio, por el cual pasaron al menos 200 personas y donde se señala como posible lugar de enterramiento de al menos 12 personas. Todo esto fue llevado adelante por miembros de los cuerpos represivos, de los cuales muy pocos fueron juzgados. Bajo esta tierra pueden estar los cuerpos de nuestros compañeros desaparecidos. Luis Arigón, Oscar Baliñas, Oscar Tassino, Amalia Sanjurjo, Félix Ortiz, Antonio Omar Paita, Miguel Ángel Mato, mi padre, Carlos Cabezudo, Célica Gómez, Eduardo Gallo, Carolina Barrientos y Jubelino Carneiro de Afontoura. Sobre este predio y sus zonas más aledañas existen denuncias de desaparición que señalan lugares como el enterradero. Aparte de los 12 compañeros mencionados, entre ellos mi papá, existen testimonios que relacionan el lugar con un posible destino final de alrededor de 40 uruguayos trasladados ilegalmente a Uruguay desde Argentina en el marco del Plan Cóndor. Pero más allá de lo que determina la ley que este edificio que hoy pertenece a INISA se transforme en la práctica en un sitio de memoria es una tarea que será posible con el apoyo y el trabajo de este colectivo junto a las organizaciones barriales y sociales de la zona, grupos de derechos humanos, centros comunales, el municipio y la institución nacional de derechos humanos. No es una tarea fácil, implica un trabajo voluntario y honorario, escuchar, compartir, desarrollar la tolerancia, reunir a varias generaciones e intereses, ponernos en el lugar del otro, de las otras. El terrorismo de Estado dentro de sus estrategias intentó quebrar a las personas física, psíquica y emocionalmente. Nuestro objetivo para poder sanar estas heridas del horror es apostar a la mano solidaria, al abrazo comprometido, a la acción desde la verdad y el amor, a la esperanza en la vida y un futuro mejor. Crear trama donde se sembró fractura social. Así se luchó, así luchamos. Pero, ¿por qué hoy? El 29 de enero de 1982 secuestraron a mi padre, Miguel Mato. De ese hecho, hoy se cumplen 36 años. Pero no son solo 36 años de la falta de un ser querido. Son 36 años de injusticia y ausencia de verdad. Hoy hace 36 años que desapareció mi padre. Hoy se cumplen 36 años de impunidad sobre su caso, sobre su vida. Miguel, ese hombre de ojos gordos, como relataba Carmen Marbosa, última persona en verlo con vida, tenía en ese entonces 28 años. Era militante de la juventud comunista y trabajaba en Funza. Hijo de Brenda y Manuel, hermano de Agustín, esposo de Irma, padre de Verónica, amigo de Daniel y compañero de militancia de muchas mujeres y hombres que, como él, resistían desde la militancia clandestina. No puedo decir sus nombres. En ese momento se confiaba en alguien sin preguntar su apellido ni su número de teléfono. Eran otras las urgencias. Mi padre, junto a otros, resistió a la dictadura desde esa trama solidaria y combativa que se formó en la clandestinidad. Muchas veces me encuentro con personas que me dicen yo lo conocí a tu viejo, fui compañera de militancia, de trabajo, vecino. Son bienvenidas esas historias, esos recuerdos. La historia de mi padre tiene ciertas lagunas en mi memoria. Yo intento rellenarlas con imágenes, relatos, anécdotas. A veces sueño, ¿cómo sería nuestra vida si él siguiera con vida? Si este edificio del exterminio no lo hubiera secuestrado eternamente. ¿Qué pensaría de este país, de su partido, quiénes serían sus amigos, cuáles serían sus secuelas de tortura? Hace ya cuatro años que se realizan estos actos de homenaje. De ellos siempre me llevo una nueva historia de mi padre. Siempre me voy un poco más feliz y un poco menos triste. Puede resultar una obviedad, pero no lo es. Esta es una historia triste. Y por eso decidimos y por eso decimos que no es fácil estar hoy aquí, leer estas palabras. De todas nosotras depende que tenga un final digno de verdad y justicia. esta es la primera vez que hacemos este acto aquí, lugar donde fue detenido, torturado y asesinado. También puede ser este el destino final de su cuerpo. Aquí pueden estar sus restos, prueba fundamental de la forma en que fue asesinado. encontrarlo a él y al resto de los compañeros desaparecidos nos fortalece como sociedad, nos hace más dignos como uruguayos. Nuestro objetivo para este año es volver en la fecha de desaparición de cada compañero y compañera a realizarle un homenaje. Seguir fortaleciendo los lazos con los distintos grupos sociales y barriales y generar acciones culturales y sociales para hacer realidad este sitio. No es una tarea fácil, pero aquí estamos. Le doy la palabra también desde el colectivo a Ivonne Klingler, sobreviviente de la tablada. Bueno, primero una gran alegría que hayan podido venir todos ustedes. Estábamos un poco preocupados, es un día de enero, hay cosas que no pudimos resolver, sin embargo, mucha gente tiene este corazón grande que abarca todas las cosas que todavía tenemos que resolver. Es difícil hablar después de las palabras de Vero, pero bueno, lo voy a hacer como pueda. ya lo sabemos, el capitalismo feroz sobrevive alimentándose con la sangre del más débil, del más desprotegido en sus derechos, pero también de aquellos que lo enfrentan, que no aceptan ser explotados ni atacados por el derecho de luchar por un mundo más humano y solidario. Para ello va a usar todos los medios a su alcance, la mentira, la utilización de los medios de comunicación y si es necesario todo el aparato del Estado. En medio de esta maquinaria de poder y destrucción todos somos sospechosos, todos somos enemigos. Por eso sobrevino el terrorismo del Estado y el golpe civil y militar de los años 70. Ellos sabían que iba a ser una larga lucha porque iban a enfrentarse a la gran mayoría del pueblo uruguayo, defensor de la democracia y las libertades, pueblo nucleado en las fábricas, lugares de trabajo, centros de estudio y organizaciones sociales. Frente a la movilización y a la huelga general comienzan las detenciones, los comunicados de las 8 de la noche pidiendo la ayuda de la población para que delate a los luchadores por la libertad. Pero se equivocaron los militantes clandestinos como Miguel y tantos otros pudieron sobrevivir mucho tiempo gracias al vecino anónimo, gracias al compañero que guardaba un resto de pintura para salir en la noche a pintar en los muros abajo la dictadura, no al fascismo, gracias a la maestra que reproducía un volante en su autógrafo de gelatina. Los golpes fueron cada vez más duros, miles de compañeros fueron encarcelados y el miedo comenzó a hacerse palabra corriente en los hogares. Tuvimos entonces que aprender a convivir con el terror, tuvimos que inventarnos nuevos nombres, inventarnos nuevas familias y adquirir nuevas responsabilidades, todo menos bajar los brazos. y Miguel hizo lo que ya había resuelto, seguir fiel a sus principios y continuar la lucha. Estuvo ocho años militando en la clandestinidad, seguramente muchas veces pensó en lo que podría significar de sufrimiento para su familia y para sí mismo si llegaba a caber detenido. Probablemente pasó por el difícil aislamiento, el frío y el miedo de la clandestinidad, pero actuó como un revolucionario cabal, la mirada en alto y el orgullo y la tranquilidad del camino elegido. La derrota del no a la dictadura enfureció aún más a la fiera. El año 81 fue muy duro, periodos de certificados de fe democrática, racias al azar, pinzas por todo Montevideo y en el interior detenciones de decenas de militantes. Llega enero del 82. El viernes 29 de enero cae Miguel, el domingo 31 caigo yo. Caminábamos por la calle, siempre atentos a cualquier signo sospechoso. Hacía mucho calor y había poca gente en Montevideo. de pronto ve un auto blanco con vidrios oscuros que avanza lentamente. Sintió seguramente un fuerte impulso de correr pero sabía que no tenía chance. Ya venía otro auto por detrás. Se abrió una puerta y un brazo lo hizo entrar de un fuerte tirón hacia adentro. Intentó gritar su nombre pero la capucha inmediatamente lo sofocó y rápidamente una bota le aplastó la cabeza contra el piso del auto. Sintió que el auto aceleraba y oyó las fatídicas palabras. Va a ser Roberto, va a ser Roberto, ya lo tenemos. Intentó levantarse y la presión se hizo más fuerte. Cerrá la boca y no te muevas mierda. ¿Qué querés que te reviente acá mismo? No, los puñetazos retumbaron en la cabeza. El viaje duró mucho tiempo. ¿Cuánto? Una hora, dos. Intentó escuchar algún sonido, algún sonido orientador. Creo que me llevan hacia el norte. Por su cabeza se repetía las cuartadas. Lo que tenía que decir, lo que no tenía que decir, se repetía el firme y seguro no, no me van a vencer. deprimido el viaje brusco y luego el ruido de un camino de piedra áspero. ¿Dónde me llevan? Abusó sus sentidos tratando de identificar el lugar. Les quiero comentar que yo hoy por primera vez venía en el auto de un compañero y cuando dobló el auto y tomó esta calle empedrada recordé por primera vez que esa era la calle por la cual yo llegué a este lugar. El auto frena, gira y se detiene. Una reja se levanta con un ruido de cadenas. Como bienvenida a los empujones y patadas lo tiran para adentro a su nuevo alojamiento. Una celda oscura con la ventana totalmente tapeada con maderas y un jergón de metal todo rombrado en un costado. Nadie sabe que estás acá le gritan podemos hacer lo que se nos antoje con vos. Continuaron los golpes le pareció que un tren le estaba pasando por arriba ¿Qué haces ahí tirado pichis muriento? Levantate o te seguimos dando. Ahora te vas a quedar parado horas y horas y como hace calor aguantate todavía estos ponchos arriba y le ponen ponchos pesados verdes. Te vas a chicharrar y esto sigue hasta que confieses lo que te preguntamos. Hasta que nos des nombres si no vas para arriba arriba está la máquina esa te aseguro que no la banca nadie. Cuando ya el plantón no surtió efecto y las piernas caían a pesar de los golpes lo dejaron atado de pies y manos a una silla siempre aislado siempre encapuchado el silencio era total. Después supo que los compañeros de las otras celdas intentaban no moverse para poder escuchar y saber algo del compañero nuevo que había caído detenido pero esto duró poco tiempo. Poco después cerca suyo sintió gemidos entrecortados. No estaba solo a pesar de la situación imaginó caras manos extendidas pero fue solo un rato ya se sienten voces gritos y pasos que retumban en la escalera retumbos que los va a sentir sistemáticamente todas las mañanas vienen por mí el cuerpo desnudo con las manos atadas en la espalda con esposas o con alambres que se enganchan en un gancho como los de carnicería queda suspendido en el aire por una roldana y el cuerpo comienza a balancearse ahí empiezan los choques eléctricos con la picana buscando los puntos más dolorosos son expertos para algo hicieron los cursos en la escuela de las américas de panamá casualmente unos años antes del golpe comienza a alternarse la tortura con las preguntas y nombres cuál es tu nombre clandestino dame direcciones si me decís esto se termina te vas para tu casa después el submarino el caballete y continuamente interrogatorio se amenaza cuando los bajaban al calabozo a pesar del dolor los compañeros seguían tratando de darse ánimo unos a otros y durante la noche las paredes de las celdas que nos separaban sirvieron de lenguaje con acallados golpes que transmitían palabras de aliento hoy con el hijo de un desaparecido hicimos eso golpeamos con los nudillos en las paredes y nos comunicamos como hacíamos en aquel entonces en la tablada se sentían muy seguros estos monstruos con pies de barro que se dedicaron a estudiar cómo destruir seres humanos y que desde la altura de su cobardía escondieron los cuerpos de los compañeros asesinados nada fue casual no hubieron daños colaterales intentaron sí frenar los avances de las movilizaciones por más democracia por más trabajo por más derechos y lo intentaron con el terror y la muerte no lo lograron pero atención los buitres del pasado no se fueron están esperando hoy en nuestro país sobrevuelan nuestras cabezas esperan que muera también la memoria hace ya muchos años que realizamos las denuncias sobre los hechos que sucedieron aquí decenas de torturadores fueron denunciados todos siguen libres no hay detenidos salvo el sobrino de Gregorio Álvarez que actuaba de juez en este mismo centro de desaparición y tortura es inadmisible que los delitos de lesa humanidad el tiempo lleve a que el torturador quede impune solo quiero decirte Miguel todos somos responsables de seguir adelante marchando contigo avanzando con tus banderas seguiremos denunciando la negación de la justicia para estos terribles delitos cometidos durante el terrorismo de Estado y exigiendo todos que la tablada subterránea del terror símbolo de lo peor del ser humano sea reconocida como un sitio de memoria un sitio donde se respeten los derechos humanos un sitio para construir futuro para construir caminos de dignidad y solidaridad este es un compromiso que tenemos por los chiquitos que vienen en la primavera de 1942 durante la segunda guerra mundial un integrante de la resistencia contra los nazis en Checoslovaquia fue capturado estuvo más de un año detenido torturado antes de ser fusilado cuando termina la guerra su esposa logra que un guardia de la prisión le entregue unos papeles que él había escrito y que son un símbolo de su espíritu y coraje los río porque me hacen acordar a Miguel él escribía solo os pido una cosa si sobrevivís a esta época no olvidéis no olvidéis ni a los buenos ni a los malvados reunid con paciencia los testimonios sobre aquellos que cayeron por ellos y por vosotros un día el hoy pertenecerá al pasado y se hablará de una gran época y de los héroes anónimos que han hecho historia quisiera que todos supiesen que no hay héroes anónimos eran seres con nombre con rostro con deseos y esperanzas quisiera que todos ellos estuvieran siempre cerca de vosotros amaba la vida y por su belleza fui al campo de batalla que la tristeza jamás sea unida a mi nombre Julio Fusic bueno ahora Leticia Cambaro en viola Fernando Rodríguez en chelo y Marcelo García en guitarra y voz interpretarán palabras para Julia de la Gracias por ver el video. 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 Siempre acuérdate. Gracias por ver el video. Pensando en ti. Pensando en ti. Como ahora pienso. Pensando en ti. Pensando en ti. Pensando en ti. La vida es bella. Ya verás. Como a pesar de los pesares. Tendrás amigos. Tendrás amor. Tendrás amigos. No sé. No sé decirte. Pensando en ti. 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 Gracias. Nos tiramos con una palabra. Siempre los tiramos ahí al cielo por la vida. Muchas gracias por venir. Como decíamos, yo sé que no es cerca hoy, yo sé que es verano, pero es necesario. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Todas las promesas que se dan y los que en cualquier guerra se cayeron todo está guardado en la memoria Siempre, en serio, ¿qué? Sueño de la vida y de la historia Gracias. Que es algo surreal, viña. Sueño y la complicidad de los genocidas que están sueltos El indulto y el punto final A las bestias de aquel infierno Todo está guardado en la memoria Sueño de la vida y de la historia La memoria, la memoria despierta para herir A los pueblos dormidos que no la dejan vivir Libre como el viento Los desaparecidos que se buscan Con el color de sus nacimientos El hambre y la abundancia que se juntan El maltrato con su mal recuerdo Todo está guardado en la memoria Todo está guardado en la memoria Espina de la vida y de la historia Dos mil comerían por un año Por lo que cuesta un minuto militar Cuántos dejarían de ser esclavos Por el precio de una bomba al mar Todo está clavado en la memoria Espina de la vida y de la historia La memoria pincha hasta sangrar A los pueblos que la amarran Y no la dejan andar Libre como el viento Todos los muertos de la mía Y los de la embajada de Israel El poder secreto de las armas La justicia que mira y no ve Todo está escondido en la memoria Refugio de la vida y de la historia Fue cuando se callaron las iglesias Fue cuando el fútbol se lo comió todo Que los padres Palotinos y Angeleli Dejaron su sangre en el lodo Todo está escondido en la memoria Refugio de la vida y de la historia La memoria estalla hasta vencer A los pueblos que la aplastan Y que no la dejan ser Libre como el viento La bala Chico Méndez en Brasil ¡Gracias!